Para la Constitución, una conversación. La etapa participativa del proceso constituyente nos invita a expresar qué constitución queremos para Chile. A través de nuestras opiniones respecto a los valores y principios, derechos, deberes y responsabilidades y las instituciones del Estado que debiera contemplar. Debes saber que si participas de este proceso, tu opinión quedará registrada e incidirá en la propuesta de cambio constitucional de la Presidenta. A propósito del proceso constituyente, esta semana el Consejo de Observadores Ciudadanos redefinió los requisitos para convocar a estos encuentros locales autoconvocados. ¿Qué ocurrió? Que antes el mínimo de personas para formar y autoconvocarse era de 15 personas. Esto se redujo a solo 10 luego de constatar varios de los observadores ciudadanos de que en muchas regiones, en muchas localidades del país, no se cumplía con el número mínimo de 15 personas y desgraciadamente no eran validados esos encuentros. Así es que a partir de ahora y hasta el 23 de junio, en estricto recordar hasta el 18 de junio, se van a poder inscribir encuentros locales autoconvocados con un mínimo de 10 personas. Lo otro que se modificó es que hasta hace 48 horas atrás había un periodo de inscripción, era de 10 días. Lo que ocurrió esta semana es que este plazo se redujo. Ahora solamente corren 5 días para inscribir en el sitio de internet www.unaconstitucionparachile.cl y de ese modo entonces un organizador, una persona, se sabe responsable de convocar a sus vecinos, a las personas del club deportivo, a los alumnos del colegio, porque recuerden que este proceso pueden participar todos los chilenos mayores de 14 años, pueden incluso participar las personas que están privadas de libertad e incluso los extranjeros residentes en nuestro país. Infórmate de los detalles, inscríbete y participa en unaconstitucionparachile.cl Para la constitución, una conversación. ¡Gracias!